...porque ya llegó mi amigo, desde la ultratumba, ya llegó, Tommy. ¿Dónde puedo ver a Hugo Sánchez de desliza? Yo quiero que me digan, ¿dónde lo puedo ver? ¡Todos aplaudiendo! ¡Ya me oí! ¡En la televisión! ¡En la televisión! ¡En la televisión! ¡Eso! ¡Échale, Tommy! ¡Mi amigo! ¡Que se nos fue antes! ¡Fernando Valenzuela! Yo quiero que me digan, ¿dónde lo puedo ver? ¡Ay, voy para allá, Tommy! ¡En la televisión! ¡En la televisión! ¡En la televisión! ¡Ahí lo que tienes! ¡Yo te... por tu culpa ya no tengo piñatas! ¡Namás porque enseña! ¡Ah, no! ¡Ya no enseña y como quiera ven! ¡Tommy! ¡Los niños no saben ni quién es Tommy! ¡Pero yo sí sé! ¡Es mi amigo! ¡A ver, espérame! Es que si yo también me quedé con esa... ¿Quién es Tommy? ¡El payaso Tommy! ¡Es que esto ya está poseído, manito! ¡Tengo miedo! ¡Halloween está aquí! ¡Mira! ¡Están todos atolondrados! ¡Míralos! 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 ¡Este es el de... ¡El de la televisión! ¡Ah! ¡Ay, qué feo habla! ¡Pues yo pensé que era Rajit! ¡Yo no soy hombre! ¡Yo tengo que hablar normal! ¡Mira! ¡Él es el que canta en la televisión! ¡En la televisión! ¡En la televisión! ¡Y se fue volando! ¡Y se fue volando! ¡Y muy triste ahora estoy! ¡Espérame! ¡Estrellita! ¡Quítate! ¡¿Dónde está? ¡Estrellita! ¡Está! ¡Déjale estar coqueteando, hombre! ¡Qué simosa! ¡Así lograste todo! ¡Oye, eso no lo cantaba el Duende Bubulín! ¡Que no! ¡He vivido engañado porque la televisión supuestamente era de Rayita! ¡Rayita! ¿No era tuyo? ¡Rayita! ¡Chiquitín! ¡Es mío! ¡Todo es mío! ¡Ándale pues! ¡Amiéntame la nariz también! ¡Se está desbaratando esta mujer! ¡Tú sí me caes bien! ¡Ella no! ¡No! ¡Así dice! ¡Tú estás bien bonita! ¡Tú no! ¡No! ¡Oye! ¿Y dónde está tu esposo? ¡Estoy muy triste porque no ha venido! ¿Y luego? ¡Pues no sé dónde anda! ¡Oye, Tommy! ¿Y cómo está allá arriba? ¿Por qué? ¡Pues se me hace que si ando tocando! ¡No! ¡No, espérate! ¡No! ¡No, hombre! ¡Si tú dijiste! ¡Estás loca! ¿Qué te pasa? ¡No, hombre! ¡Es chiste de él! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Regáñelo a él! ¡Yo por eso no estaba aquí! ¡Oye, Tommy! ¿No has visto a mi mami? ¡El pelón es un santo! ¡Ajá! ¡Tommy! ¿No has visto a mi mami? ¡Hala! ¡Hala, andar bien borracha! ¡Hala, andar bien borracha! ¡Tommy! 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 ¡Es el payaso bonito! ¡Ella no nos acompaña! ¡Pero métanse al YouTube! Y... ¿A YouTube? ¡Porque ya le sale al YouTube y al Internet! ¡No! ¡Es YouTube y Internet! ¡No! 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 ¡No!